Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal y uno de los más especiales para mi Ya que lo he logrado, ya que bueno, he logrado algo que tenía mucho tiempo intentando Y la manera en que lo hice fue simplemente épica Así que, bueno, hoy les traigo un super mega gameplay de Call of Duty Advanced Warfare Y la verdad es que me siento muy contento porque inauguro el Call of Duty en mi canal De una forma bastante buena y de una forma que tenía muchas ganas de hacer De hecho, ya tengo varias partidas ahí grabadas para subir al canal Y bueno, estoy muy contento con esto, el canal va bastante bien Y bueno, comencemos aquí, bueno, la partida empieza un poquito aguadita Así que vamos a meterle toda la rapidez del mundo Aquí está, vamos corriendo Ok, bueno, este... Aquí le he puesto super rápido porque me mataban y me mataban Y me volvían a matar Y entonces, bueno, era una parte muy larga Era un periodo como de dos minutos o algo así Donde la verdad es que no hacía absolutamente nada más que correr Y morir y matar a dos y morir Y entonces, bueno, he dicho, pero esto es muy aburrido, Dani, por favor O sea, recórtalo, recórtalo, Dani No puedes dejar esto porque la gente se va a aburrir Entonces, bueno, no le he metido tanta rapidez Porque se veía, o sea, se veía demasiado rápido Y bueno, se veía un poco mal Así que le he dejado un poquito más rápido de lo normal Para que avance más rápido el video Y luego ya comenzamos con lo que venimos todos a ver aquí Que es la partida super épica Así que, bueno, ya casi llegamos al punto Ay, 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 se me acaba lo que tengo que decir, eh Pero, bueno, este, bueno, esta partida está bastante Les voy a explicar un poquito lo que ha sucedido Yo, o sea, mi amigo se había sacado una racha bastante impresionante No voy a dar spoilers, así que Bueno, yo me puse en posición gaming Y dije, hasta aquí llevo esto Hoy me saco la partida que estoy buscando desde hace meses Que yo incluso me había rendido y lo dejé Y dije, no, 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 no Va a salir Black Ops 3 Y así que, venga, me pongo en posición gaming Agarro el control muy fuerte con las dos manos Y me pongo a jugar como un verdadero crack Así que, bueno, ya regresamos aquí con el video normal Aquí está Bueno, aquí ya después de haber muerto y corrido Corrido, bueno, no, no Bueno, sí, a toda velocidad Ustedes me entienden, ya Ya, ya saben Bueno, ya Entonces, bueno, aquí estamos No llevo ninguna, ninguna aquí Los acabo de morir Bueno, me llega este aquí, pam, con el trabuco No le ha sido lo suficiente, lo mato Y, bueno, en esta partida intenté jugar mucho rodeando el mapa O sea, no yendo tanto No sé cómo decirlo Es que, o sea, no me gusta decir a saco Porque no, no, o sea, no es una palabra que se use aquí en mi país, en México Pero es que no, no sé O sea, no yendo tan Tan bestia, por así decirlo No sé cómo decirlo No sé, no sé Pero bueno Ahí me mato al segundo Me saco el radar Porque, bueno, lo tenía con apoyo Que, bueno, la verdad es que O sea, ha sido vital para esta partida Aunque me dificulte más sacar el radar Ya que lo eleva a 1100 puntos o algo así Pues, sí me ha ayudado bastante Ya que, o sea, al principio morí Allá llevo 5 bajas Bastante bestia Entonces, bueno Sin eso, la verdad es que la partida hubiera estado muy difícil Porque sacarte 1100 puntos Sin radar hubiera estado Muy complicado Así que, bueno, aquí ya pongo el radar Veo que tengo uno aquí encima Salto y entonces De repente ¡Pum! ¡Bingo! Me aparecen dos Otra vez ahí el de trabuquito Bastante bien Que la partida pasada Me había estado jodiendo todo Entonces, bueno Es que la partida pasada también Me saqué una partida Solo que ese tipo del trabuco Me estaba matando Y matando de una forma descomunal Y, bueno Aquí ya vamos bastante on fire Ahí matamos otra vez a este Y, bueno Ojo que aquí casi me matan Y es que esta partida Es simplemente épica Porque tiene unos momentos Que tú, o sea Te vas a replantear Seriamente Mira, ahí O sea, ¿qué es eso? Me salva a mi compañero Luego yo no lo puedo salvar Rachita de 10 Matamos al onceavo Estamos en O sea, estamos A, a, a O sea, al borde de power A tope de power O sea, miren Aquí me mató a otro Impresionante Pero bueno Lo que les estaba diciendo Es que en esta partida Hay muchísimos momentos De tensión Y aquí, ojo con esto Que se baja el tipo No lo veo Pim, pam Jol, ponche Reacciona Y, fuf Otro momento en el que casi muero Por eso esta partida Es demasiado especial para mi Y me gustaría Que todos los suscriptores Y yo, sobre todo Lo disfrutáramos Todos en conjunto Y por qué no Guardar esta partida ahí Que esté en un video De YouTube Para recordarla Y algún día Reírnos de esto En tiempos futuros Así que bueno Aquí me saco otra vez El radar O sea, como ven Estaba O sea, es que Cuando el destino O sea, se Se alinearon los astros Para que me sacara esta partida Aquí vengo otra vez Estoy rodeando el mapa Muy bien Todo tranquilo Yo, la verdad Es que estaba muy tranquilo Hasta el momento Llevaba una racha Como de 13 Sí, de 13 Y entonces, bueno Tenía el radar Los veía todos O sea, yo Estaba muy tranquilo Y además Con la Hall Puncher Que me da Una confianza impresionante Un pedazo de arma Que, o sea En serio Es muy buena Y veo a ese Pero me decanto Por ir a acá Y pum Lo mato Me saco la racha de 15 Y aquí empieza Lo impresionante Así que bueno Venimos aquí Pam Lo mato Y como ven Ya estoy saliendo Un poco más Estoy decidiéndome Más a ir a matar Como que me empecé A aprender Ahí a coger la rachita Y entonces, bueno Dije Si ya estamos aquí Estamos aquí Y entonces, bueno Decidí salir un poquito más Que, bueno Era lo que no había hecho Al principio Aquí me saco El pirateo del sistema Y también Traía el pirateo Del sistema Súper topado Porque le había puesto Doble de tiempo extra O uno de tiempo extra Pero le había puesto Deshabilitada Deshabil... Sí Deshabilitar exotraje Y entonces, bueno Esto la verdad es que Me daba una ventaja Muy, muy Muy bestia Porque, o sea Si yo voy uno contra uno Y el tipo no puede saltar Yo salto y Pram Desde arriba O sea, sí Es una ventaja muy buena A la hora de Quererte sacar buenas partidas Y entonces, bueno Aquí Racha de 21 O sea, esto Era impresionante O sea, yo No estaba Bueno, no Si ya en este momento Llevo 23 bajas Y yo estoy O sea Es que es la mejor partida Que me he sacado En mucho tiempo O sea, bueno No, no, no Es que no es la mejor partida De mi vida Una vez me saqué Un 59 a 2 Pero pues aún no tenía El canal y tal y tal Ah, no, sí lo tenía Pero no tenía capturadora Bueno, dejémonos de eso Aquí ya vengo 24, gente 24 o 25 Ya no sabía Qué estaba pasando Y miren eso O sea, ahí Por eso les he dicho Se alinearon los astros, señores Se alinearon los astros Llevo 26 bajas Y bueno Esto la verdad Es que es bastante épico Así que vamos A narrarlo un poco Y bueno, señores Aquí está Danny Lleva 27 bajas Es que yo Simplemente Es demasiada Demasiada tensión Yo no puedo narrar esto Los dejo con esto No puedo, no puedo, no puedo Adiós Vuelvo Impresionante, señores Impresionante lo que acaba de pasar O sea, me estaba temblando el corazón Como no tienen una idea No podía agarrar el control No podía apuntar No me di cuenta De que me quedaban O sea, 15 balas De que a mi equipo Le faltaban 6 bajas Para que se acabara la partida Yo estaba Con una presión Que no es normal O sea, gracias a Dios No me dio un infarto Pero bueno Al final lo logré Chicos No saben la alegría que tengo O sea, es que esto fue impresionante Me despido del Advance Warfare Con una bomba de ADN No saben lo que se siente Sacársela Bueno, si se la han sacado Me gustaría que los comentarios Dejaran su testimonio Y bueno Bueno, no Que dejaran Ahí Yo que sé Pero es que fue impresionante O sea, me temblaba el corazón Las manos me vibraban Las sentía dormidas Fue impresionante Y luego O sea, es que la manera En que me la saco Faltaban 4 bajas 4 bajas Me hago una Y luego me mata Me mata instantáneamente O sea, pum Me la mato Pum Me mata Me saco la bomba de ADN Mi equipo ya no mata nada La activo Y me hago las 3 últimas bajas Entonces Chicos De verdad Les quiero agradecer Si tú Llegaste hasta este momento El video Te quiero dar las gracias En verdad Te quiero dar las gracias A ti por acompañarme En un momento Muy Especial para mi Sé que solo es un video De una bomba de ADN Pero de verdad No saben Chicos Cuanto Intenté sacármela Estuve meses y meses Hasta que por fin Pum Me la saqué Así que bueno Si te gustó el video Por favor Deja un super Mega like Por favor Es una bomba de ADN Deja tu super mega like Comparte este video Con tus amigos Porque es una partida Bastante épica Que Merece la pena Que la vea todo el mundo Y bueno Aquí abajo te dejo el link A mi tienda de camisas Tengo muchas cosas Bonitas De Black Ops 3 Y también de Advanced Warfare Y bueno Como no Si te gustó el video Deja tu like Suscríbete Si aún no lo estás Y pues nada Otra vez más Espero que te haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!